Un domingo 13 de abril La discusión comenzó en jugada de carreras Pero nadie imaginaba que dos personas murieran A las cinco de la tarde empezó la balacera La policía encontraba casquillos por donde quiera Un amigo de Wilfrido le dice te andan buscando Yo vi a Guadalupe Ochoa que por ti ando preguntando Wilfrido le contestó yo soy hombre de valor Y traigo mi treinta y ocho repleto su cargador A la cantina de Peña con un rifle dieciséis Llegó Guadalupe Ochoa que a Wilfrido quería ver Cuando lo ve le dispara sin importarle la gente Quería jugarse la vida dando pruebas de valiente Wilfrido Peña les grita yo no le temo a cobardes Si andan buscando pelea ya verán quién es su padre Le tocó la mala suerte al suelo cayó tendido Wilfrido Peña les grita yo no le temo a cobardes Wilfrido baileado en sangre también quedó mal herido Gilberto se ve la andada averiguando en la bola Por eso resultó muerto con un tiro de pistola Y piensa en lo mal probado Ahí les va la despedida Arriba el norte afamado Donde se juega la vida